... Roberto Chorrellano Palacios habló refiriéndose a esta actual situación del fútbol peruano. Menos mal que me fui antes, dice Chorrellano. Menos mal que me fui antes, dice Chorrellano. Un tono irónico porque de todas maneras es toda nada y le causa risa. Chorrellano se puso serio y después habló lo que tenía que decir. Escuchemos las palabras de Chorrellano y vamos a seguir hablando un poquito de lo que es el torneo. Bueno, primero decirte que creo que escogí el momento justo para retirarme y no estar padeciendo todo lo que estamos padeciendo nosotros como peruanos. Que nos encanta este deporte y este fútbol. De hecho, yo creo que lo que te voy a decir está en el pensamiento de todos. Es una lástima, una pena que nosotros estemos pasando esta crisis. Yo estoy seguro que muchos tienen tantas cosas para decirle a esta gente que la verdad no tiene palabras necesariamente decirle sinvergüenzas y que están maltratando mucho a nuestro fútbol. Indignado, así se mostró Roberto el Chorrillano Palacios por los problemas que atraviesa el fútbol peruano y sobre todo por la mala imagen que se muestra a nivel internacional, calificándonos como los peores en organización. El Chorri lamentó que los más perjudicados sean los clubes que sí cumplen. Nosotros como peruanos nos debe dar mucha pena de que una institución tan seria, una institución que les ha brindado todo en poco tiempo, porque creo que tienen algo de 8 o 10 años de existencia, y a través de su esfuerzo y todo eso han logrado campeonar tres veces, esto te dice mucho. Y ahora no contar con ellos, que te da un respaldo totalmente, tanto a los jugadores como al espectáculo nacional, es una lástima la verano, ojalá que no suceda con otros equipos. Intenten arreglar lo más pronto posible, para que el torneo continúe, los jugadores tengan la posibilidad de seguir contando con sus trabajos. El exfutbolista también habló sobre la polémica condición de algunos directivos de obligar a sus jugadores a desafiliarse de la agremiación para poder continuar en su club y jugar el campeonato. Es un tema bien complicado ahorita, y aparte lo proponen a los muchachos contra el disparo a la pared, porque la agremiación lo que ha hecho hasta el momento es tratar de defender los derechos del futbolista, de que por ahí no sea escapado por ahí de alguna decisión que vaya a tomar algunas consecuencias como la que ha pasado con San Martín, yo estoy seguro que ellos buscarán la forma de cómo solucionar, pero esto no es el caso. Y si se está pidiendo que no haya jugadores más agremiados es porque saben que ellos van a tratar de defender al máximo. Y si pasa eso es porque quieren seguir abusando del futbolista. Palacios espera que se solucionen los problemas y no se cometan más errores. Se respete al futbolista y se reinicia el torneo con la totalidad de los equipos. ¿Tenemos buenos ojos que no participen en Alianza y en este caso los... Mira, es difícil porque tú sabes que Alianza y la U son equipos importantes en el medio, pero tampoco podemos permitir que se abuse a los jugadores, que se sigan cometiendo los errores que se están cometiendo. Si queremos que el fútbol peruano crezca y mejore, tenemos que obviamente combatir con los problemas que tenemos aquí en casa. Es pena, es una pena, es la verdad. No veo un campeonato sin alianzas universitarios, ¿no es cierto? Nadie lo ve así, pero si están en crisis y están en problemas, los perjudicados van a ser especialmente los hinchas. De otro lado, el chorri ya alejado de las canchas de fútbol sigue ligado al deporte. Prueba de ello es que se animó a correr la Maratón Movistar 42K, asegurando que se pondrá en forma para llegar en las mejores condiciones. Sí, estoy pensando, de hecho, que los 10 kilómetros creo que me caerían bien. Aparte, contento porque Adidas nuevamente está organizando esta cuarta maratón, justamente Movistar Clima 42K, que se va a realizar el 20 de mayo, y tengo tiempo para ponerme en forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!